Lloro a Dios para que en ti haya espíritu, pero que el espíritu que en ti haiga sea un espíritu bueno Porque hay espíritus que no están haciendo la guerra, no solo afuera Hasta se están metiendo adentro, que el Señor reprenda al diablo Por eso Juan dijo, probad los espíritus Este es el tiempo de probar espíritus No todo el que dice, así dice Jehová, es Jehová que está hablando No todo el que dice, así dice el Señor Es el Espíritu de Dios que está hablando Porque hay espíritus que lo que vienen es hacernos la guerra Que usted dice por la derecha y ellos dicen por la izquierda Usted dice por el frente y ellos dicen por atrás Pero eso nada más no es ahora, es cuando Moisés se levantó ese espíritu Que Moisés decía por aquí y ellos decían, no es por allá O acaso nada más es a través de ti que Jehová habla No habla Jehová también a través de nosotros Si es verdad que Dios te habla a ti Pero Dios nunca te va a hablar algo que vaya en contra de la visión del líder que él estableció en la casa Lo que Dios te va a hablar tiene que ir acorde a la visión de la casa Porque si lo que tú estás hablando no está acorde a la visión de la casa Se llama división Libro de números Capítulo 27 verso 18 En adelante, amén Cuando usted lo tenga diga con gozo amén Lo tengo Lo tienen Mire lo que dice allí la palabra del Señor Y Jehová dijo a Moisés Toma a Josué hijo de Nun Varón en el cual hay que Espíritu Anote eso Jehová le dijo a Moisés Escoge a Josué hijo de Nun En el cual hay espíritu Y le dio una orden Y le dijo Y pondrás ¿Qué? Pondrá tu mano Sobre él Declara eso conmigo Pondrá tus manos Sobre él Y oiga esto Lo que le ordena el Señor Y lo pondrás Delante del sacerdote Eliazar Y delante de toda la congregación Y le dará ¿Qué? Le dará el cargo En presencia De ellos Y pondrás Ahí me gustó esto Esto es legado Y pondrá de tu dignidad ¿Cuánto dicen gloria a Dios por esto? Señor y ¿Por qué no se la diste tú? No quiero que seas tú Que le pase de tu dignidad A tu siervo Jehová le dijo Pondrá de tu dignidad Sobre él Sobre Josué Para que toda la congregación De los hijos de Israel ¿Qué? Le obedezca Versículo 22 Y Moisés hizo Como Jehová le había mandado Pues tomó a Josué Y lo puso delante Del sacerdote Eliazar Y de toda la congregación Y puso sobre él Sus manos Y le dio El cargo Como Jehová Había mandado Por mano De Moisés Ya escuchamos Lo que significa legado Es herencia Transferencia Algo que se le deja A alguien Como un depósito Legado es Vaciarse en alguien Lo que usted es Depositarlo en alguien Para que esa persona Continúe Lo que usted Estaba Realizando Alaba a Dios Por eso Dale un aplauso A Dios Que bueno Aleluya Cuando estudiamos Esta historia Que acabamos De leer Allí vemos Un ministerio Que está muriendo Pero vemos Un ministerio Que va a nacer Jehová le dice A Moisés Entregue el cargo Porque ha aprendido Algo Que aquí los cargo No son eternos Los cargo aquí Son temporales Está aquí Y Moisés Era un hombre Ungido Usado por Dios Según la Biblia El único hombre Que hablaba con Dios Cara a cara Cara a cara Pero aún Moisés Tenía faltas Cometía errores Porque ha aprendido Que no hay líder Perfecto Sobre la tierra El único líder Perfecto Fue nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Dale un aplauso A él Dáselo Aleluya Y sabemos La historia De Moisés Que cometió Un error Porque Dios Le dio Una palabra Y él no hizo Como Dios Le dijo En ese momento Y falló Porque podríamos Fallar En el ministerio Todos sabemos La historia Jehová Le dijo Háblale A la peña Y dice Que en esa ocasión Él golpeó La peña No sabemos Cual fue La causa Por la cual En vez En vez De él Hablarle La golpeó Y uno diría Pero fue Una roca Lo que él Golpeó Porque el Señor Fue Tan drástico Con él Que no le permitió Ver la tierra Prometida A causa De esa Desobediencia Y el Espíritu Santo Me revelaba Ernesto Lo que pasó Fue que Moisés No golpeó Cualquier roca No era Una roca Normal La roca Era Cristo La Biblia Dice Que Cristo Es la roca Y el Padre Le dijo Quiero que Le hables No que La golpee Está aquí La iglesia Debemos De aprender A escuchar A Dios Porque puede Ser que Fracasemos Por no Escuchar Bien Se fueron Pero es Necesario Que prestemo Bien el oído A lo que Dios está Hablando A no accionar Con rapidez Antes de oír Bien lo que Dios está Diciendo Por eso En Apocalipsis Dice El que Tenga oído Para oír Que Que oiga Nosotros somos De los que Debemos De prestar Oído Para que No sea Que también Fracasemos Como otros Han fracasado Y a causa De esa desobediencia Jehová Jehová le dice A Moisés Terminó Tu ministerio No pasarás El Jordán Entrega El cargo Yo te lo di Yo te lo estoy Quitando Entrégalo Tanta gente Peleándose Por cargo Alaba La gloria De Dios Si hay gente Enojado En algunas Congregaciones Ese cargo Era yo Que me lo Merecía Yo era Que debía De dirigir Ese ministerio Tantos años Que yo tengo Aquí Y no me dieron El cargo No estoy hablando De aquí Pero hay gente Así en iglesia Alaba la gloria De Dios Y algunos Hasta se enojan Si no me dan El cargo A mí Me voy A otra iglesia Alaba la gloria De Dios Bueno pues váyase Alaba la gloria De Dios Porque esto No es Esto no es Por coyuntura Si usted me anima Yo le predico Los cargos No son por relación Ni porque tú eres El niño lindo Alabado sea Dios De hecho Aprendí aquí Que el cargo De Josué No lo eligió Moisés Moisés no fue Que dijo Escoge a Josué Para que me sustituya Sino que los cargos Tienen que ser dirigidos Por inspiración divina Los pastores Debemos de Dejarnos dirigir Por el Espíritu Para impartir cargos Porque hay ministerios Que han fracasado Por una mala decisión Que se tomó En la casa Ay Dios mío Donde está Los que están Entendiendo Los que estoy hablando Si Hay iglesias Que han sido Divididas Que han entrado En conflictos Porque el líder No consultó A Dios No pidió La confirmación A Dios Para delegar Un cargo Y algunos Se dejaron Influenciar Porque te da Bueno diezmo O porque da Buenas ofrendas O porque tiene Tantos años O porque es De mi familia Los cargos aquí No son por lo que Usted es Los cargos aquí No son porque Porque tenga Relaciones familiares Los cargos aquí Se dan Por inspiración Divina Era Miren lo que dice Número 27 16 Moisés le dice A Jehová Ponga Jehová Dios de los espíritus De toda carne Un varón Sobre la congregación Ya que me está diciendo Que entregue El cargo Que me voy Que no voy A pasar el Jordán Escoja a Jehová Dios de los espíritus Un varón Que dirija La congregación Moisés Nos recomienda A Josué Él le dice A Dios Escoge un varón ¿A quién escoge? Y Jehová Le dice Escoge a Josué Hijo de Nun En el cual Pondrás en él Tu mano Pero lo vas a escoger Porque en él Hay espíritu Diga conmigo Espíritu Que es lo que Le está faltando A alguno Algunos tienen De todo Menos espíritu Algunos Los que tienen Es carne Pasiones Carnales Deseos Propios Personales Y quieren Calgo Para que me vean Quieren Calgo Para engrandecerse No es aquí Pero tengo que Predicarlo No es a usted Que se lo digo Pero por usted Lo digo Ay santo Mi alma Dios mío Alaba a Dios Alguien da gloria A Dios Y Jehová Le dice Escoge a Josué Hijo de Nun Porque en él Hay espíritu Pero el espíritu Que había en Josué No era cualquier espíritu Porque Jehová Le dijo A Moisés Entrarán a la tierra Josué y Calé Por cuanto En ellos Hubo Otro espíritu O sea Que hay Distinto Tipo De espíritu Los 10 Espías Que vinieron Con un informe Negativo Tenían espíritu Pero era espíritu De contienda Espíritu De duda Espíritu De temor Está aquí La iglesia Espíritu De reverdía Espíritu Y Jehová Dijo Sácame a Josué Y a Calé Porque en ellos Hubo otro espíritu Que otro espíritu Otro espíritu Diferente Al de los 10 Que vinieron Con un informe Negativo Lloro a Dios Para que en ti Hay espíritu Pero que el espíritu Que en ti Hayga Sea un espíritu Bueno Porque hay espíritu Que no están Haciendo la guerra No solo afuera Hasta se están Metiendo Adentro Que el Señor Reprenda al diablo Por eso Juan dijo Probadlos espíritu Este es el tiempo De probar espíritu No todo el No todo el que dice Así dice Jehová Es Jehová Que está hablando No todo el que dice Así dice El Señor Es el espíritu De Dios Que está hablando Si usted me anima Yo predico Donde están Los que me animan A predicar Porque siento Predicar Vamos Donde están Los que me animan A predicar En esta hora Probadlos espíritu Porque hay espíritu Que lo que vienen Es hacernos la guerra Que usted dice Por la derecha Y ellos dicen Por la izquierda Usted dice Por el frente Y ellos dicen Por atrás Pero eso nada más No es ahora En cuando Moisés Se levantó Ese espíritu Que Moisés decía Por aquí Y ellos decían No es por allá O acaso nada más A través de ti Que Jehová habla No habla Jehová También a través De nosotros Si es verdad Que Dios te habla A ti Pero Dios nunca Te va a hablar Algo Que vaya en contra De la visión Del líder Que él estableció En la casa Lo que Dios Te va a hablar Tiene que ir Acorde a la visión De la casa Porque si lo que Tú estás hablando No está acorde A la visión De la casa Se llama División Por eso yo vivo Examinando los espíritus Porque hay espíritus Que no hacen la guerra Veo mucha gente Seria Parece que son Nada más allá Por allá Por donde yo Pero hay espíritus Que no hacen la guerra Alaba la gloria De Dios Y Jehová le dijo Toma a Josué Hijo de Nun Porque en él Hay espíritu Y quiero que ponga Tus manos Sobre él Hermano Yo creo en la transferencia Cuanto Cuanto más creen En eso Levante la mano Si Dios transfiere A través de la imposición De mano Lo que Jehová Le está diciendo A Moisés Ponle la mano Y transfiere Pero Jehová Para qué le voy A poner la mano Para que le dé De tu dignidad Dale de tu dignidad Y se la vas A poner la mano Delante de la congregación Que te vean Porque él pudo hacerlo En lo secreto Hay cosas Que Dios Te la va a dar En secreto Pero hay otra cosa Que Dios Te la va a dar En público Dios mío Ah, ah, ah Donde están Los que me están Entendiendo Si, si Hay veces Que Dios Te la va a dar En público Para que todo el mundo Te vea Que no son los pastores Que te están dando El cargo Fue por mandato Divino Que se te dijo Que se te ponga En el frente Y se te unga Con aceite Y te pongan Las manos Y te transfieran Del legado Que hay en esta casa Aplaude a Dios Ahora Aplaude Y anímame A predicar Que ya Ya estoy arrancando Yo creo En la transferencia Pero creo En la transferencia Que usted Ha ganado En el secreto Yo no transfiero A vago A aragane Que no oran No se consagran No son fieles Y después vienen Aquí Transfiéreme Yo me doy cuenta Cuando alguien Está listo Para hacer Para recibir Transferencias Porque las transferencias Funcionan Con sincronización Espiritual Te voy a decir Como se dan Las transferencias Espiritual Funcionan Como las transferencias Bancarias Que usted Tiene que poner El número Correcto El número De cuenta Correcto Está aquí Tiene que poner El nombre Correcto La institución Bancaria Correcta Si usted Puso el número Correcto El nombre Correcto Y el número El nombre De la institución Bancaria Correcta La transferencia Se realiza Pero hay gente Que quiere transferencia Con número Incorrecto Ay Dios Padre Que fue lo que Me estás revelando Ahora A veces yo He intentado Transferir Y la transferencia Se devuelve No sé si Entendiste Pero te lo voy A explicar A veces yo Que quiero transferir Pero siento Interrupción Digo Señor Pero yo quiero Transferirle Porque no siento La transferencia No la estoy sintiendo ¿Le ha pasado Eso a usted? Que usted Quiere darle Pero la persona Como que no recibe Pero el problema No es usted Usted está bien ¿Quién va a recibir La transferencia? Que hay un obstáculo Pero cuando Alguien está Alineado Y usted Quiere transferirle Esa persona Recibe El depósito Por eso Jehová Le dijo A Moisés Ponle la mano Y transfíerele Dale de tu Dignidad Y lo vas a hacer En público Y Moisés Y Moisés Lo hizo Le transfirió A Josué De su dignidad Delante De toda La congregación Y Jehová Le dijo Lo harás Para que ellos Te obedezcan Para que ellos Obedezcan Al líder Que tú Estás Instituyendo Y eso Fue tan serio Que después Que Moisés Se fue El pueblo Le dijo Como obedecimos A Moisés Te vamos A obedecer A ti Solo te pedimos Una sola cosa Te exigimos Esto Que Jehová Esté contigo Como estuvo Con Moisés Ese era Un pueblo Exigente Le dijeron Te vamos A obedecer En todo Solo te pedimos Que Jehová Esté contigo Como estuvo Con Moisés Está aquí Hermano Sustituir A Moisés No era fácil Ese cargo No era fácil Un hombre Que se movía En milagro En manifestación En bajo Una unción De gloria Terrible Moisés Era un hombre Usada Usado Poderosamente Por Dios Y el pueblo Le dice Lo que te pedimos Es que Jehová Esté contigo Como estuvo Con Moisés Si eso sucede Te obedeceremos Pero he aprendido Algo que al que Dios Llama Los respalda Jehová Escuchó eso Y sabes Lo que le dijo A Josué Desde hoy Empiezo A engrandecerte Para que vean Que como estuve Con Moisés Estoy contigo Que el poder No es del hombre El poder Es de Dios Que la gloria No es del hombre La gloria Es de Dios Y que quien murió Fue Moisés No el Dios De Moisés No sé si entendiste Eso Jehová Lo que le está Diciendo a Josué Para que ellos Entiendan Que el que murió Fue Moisés Pero no el Dios De Moisés Porque el pueblo Duró 30 días Llorando a su líder Yo espero Que lo hayan llorado De verdad Porque hay gente Que tienen Lágrima de cocodrilo Se puse en serio Ahí Porque ese pueblo Que vemos Que lo está llorando 30 días Fue que en alguna ocasión Dijeron Lo vamos a dejar Solo Y nos volveremos Egipto Fracasó Nos va a matar De sed Y de hambre En este desierto Estoy seguro Que algunos De esos Maloagradecidos Estaban ahí Dicke llorando Alaba a Dios Si porque hay gente Que espera Que tú te mueras Para reconocer Lo que Dios Te ha entregado Alaba la gloria Del Señor Pero me llama La atención Que Moisés Hizo Como Jehová Le había Mandado Y puso A Josué Delante Del sacerdote Eleazar Y de toda La congregación Y puso Su mano Sobre él Y le dio El calgo Jehová A través De Moisés Le dio El calgo A Josué A eso Yo llamo Legado Los calgos Aquí no son Eternos Por eso Debemos De preparar A alguien Para que Si partimos Esas personas Puedan seguir El trabajo Que estamos Realizando Cuanto me Dicen Amén Pastor Yo no sé Si usted Está como yo Pero yo estoy Proponiéndome No morir Sin dejar Un legado Antes de irme Si tú lo crees También dale Un aplauso A Dios Aleluya Debemos Dejar un legado A esta generación Que estamos Viviendo No podemos Partir De esta tierra Sin antes Dejar un legado A alguien Y yo me Propuesto Marcar A mis hijos Marcar A mis nietos Marcar Marcar A mis hermanos A mis familiares A mis amigos A mis vecinos Me he propuesto Marcarlo Dejando Un legado Antes de que Yo salga De esta tierra Y oro Pero no hacer No hacer nada Para Dios Pero cuando alguien Está dejando Un legado Quedan Las evidencias Quiero decirte Que cuando Alguien Está trabajando Para dejar Un legado Van a quedar Las evidencias Cuáles son Cuáles son Las evidencias De nuestro Legado Las almas Que hemos Ganado Para Dios Las vidas Que fueron Edificadas A través De la palabra La persona Que fueron Sanada Y liberada A través De nuestro Ministerio Está aquí Las canciones Que grabamos Para que saltemos El nombre Del Señor Las edificaciones O contribuciones Que hicimos Para que se Levanten Templo Y obra Para la gloria Y honra Del Señor Un legado Son los mensajes Que van a quedar Plasmados Llámese en CD Llámese en libro Llámese en emisoras Radiales Que van a sonar Llámese en Facebook En Youtube En Instagram En TikTok Que aún tú mueras Sigan fluyendo Esos mensajes Mire algo Que me llama La atención Es que G.G. Ávila Ya hace varios años Que murió Y todavía El legado Que nos dejó Todavía lo seguimos Escuchando por Youtube Lo seguimos escuchando A través de las radios El hombre Marcó su generación El hombre Marcó su generación Está aquí la iglesia Nos dejó Nos dejó Un ejemplo A seguir Alguien aplauda fuerte Al Señor Vamos a dejar Un legado ¿Quién me dice Amén también? Diga Vamos a dejar Un legado Yo no sé Si usted está Trabajando Para dejarlo Pero lloro a Dios Para que cuando Algunos de nosotros Muera Que de algo De que Hablar de ti Que se diga Algo Algo bueno De que tú Hiciste algo A favor del reino Wow Dios mío Gloria a Dios Cuánto dicen Amén 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 Por eso Vemos Moisés Dejando un legado Sobre Josué Sobre Josué Vemos a Elías Dejando un legado Sobre Eliseo Vemos a Jesús Dejando un legado Sobre los apóstoles Vemos a Pablo Dejando un legado Sobre Timoteo Y veo la iglesia De aquí Del Seibo Recibiendo un legado De sus pastores También Yo siendo usted Aplaudiría Yo siendo usted Aplaudiría Que estoy hablando Con la casa Alguien puede decir Amén Pero para dejar Un legado Primero tenemos Que tener algo Que dar Porque no podemos Dar lo que no tenemos Está conmigo El apóstol Pedro Dijo De lo que tengo Te doy En el nombre De Jesús De Nazaret Levántate Y anda Pedro sabía Que de lo que Él tenía Podía dar Que dio Pedro De lo que Jesús Le había dado Jesús le dijo En Mateo Capítulo 10 Verso 1 Le doy poder Y autoridad Para echar Fuera demonio Y para sanar Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Y Pedro Tenía ese legado Quien se lo dio Jesús De donde lo heredó De su maestro Y dijo De lo que tengo Te doy En el nombre De Jesús De Nazaret Levántate Y anda Alaba la gloria Del Señor Y dice Que aquel paralítico Se levantó Aplaude a Dios Por eso Voy terminando Por causa Del tiempo Así que mire Antes de partir De esta tierra Jesús preparó A sus discípulos Le dejó Un legado Jesús Los formó Jesús Les enseñó Jesús Los preparó Jesús Los capacitó Jesús Jesús Lo empoderó Y Jesús Los envió Dale un aplauso A Dios Eso vamos a hacer Nosotros también Aleluya Alguien da gloria A Dios Por eso La pregunta es Que vas a dejar Tú Cuando partas De esta tierra Que vas a dejar Pregúntate Cuánta alma Me he ganado A cuánta alma Evangelizado Que trabajo Yo he realizado Para Dios Que legado Tú vas a dejar Cuando partas De esta tierra Yo me rehúso Irme con las manos Vacías Que más me dice Yo también Pastor Diga yo me rehúso Irme con las manos Vacías Pero para tú Ir con las manos Llena Con algo Tú tienes que Proponértelo Tú no te puedes Conformar Solamente Venir a la iglesia Y ocupar Una silla Espero que no se le Vaya el gozo Ahora Mi deseo No es amalgarte La vida Es despertarte Dale un aplauso A Dios Si me está Si me está Entendiendo Aleluya Lo que pasa Es que algunos Tienen que hacer Como yo le dije Una vez a Dios Si mi vida Te sirve Úsala Y se lo decía Constantemente Si mi vida Te sirve Úsala Cuando Dios Ve una persona Así que está Decidida a trabajar En algo Dios te va A ocupar ¿Quién se atreve A decirle a Dios Si mi vida Te sirve Úsala Dígale Si mi vida Te sirve Úsala Oh gloria a Dios Y creo que el Señor Me dijo Ernesto Tu vida Me sirve Y por eso La voy A usar Dale un aplauso A Dios Lo mismo Dios Va a ser Contigo Alguien dice Gloria a Dios Cinco minutos Y oramos Alaba la gloria Del Señor Alaba la gloria Del Señor Quiero que tú Quiero que tú Termine una vida Victoriosa en Cristo Quiero que termine La vida cristiana Que he empezado A caminar Victoriosa en Cristo Quiero que tú Quiero que tú Quiero que tú hagas Como dijo Pablo Pablo dijo Prosigo a la meta Al premio Del supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Mi meta Es llegar Al cielo Mi propósito Mi propósito Es alcanzar El premio Del supremo Llamamiento En Cristo Jesús Esa es mi meta Y espero que tú La tengas Como meta También Y vamos a terminar Diciendo Como dijo Pablo ¿Sabes cómo Terminó Pablo? Diciendo He peleado La buena Batalla He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual Me dará el Señor Juez justo En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos aquellos Que aman Su venida Levanta las manos Ponte de pie Un momento Quiero verte Con las manos Levantada Yo quiero Que alguien Empiece a decirle A Dios No quiero ir Con las manos Vacías Delante de ti Hay trabajo Que realizar Hay vida Que marcar En esta generación Te digo algo Hay personas Que han dejado Legado de maldición A su generación Y después Que ellos murieron Esas maldiciones Han seguido De tiempo En tiempo Pasándose A personas Porque dejaron Un legado De palabras Para maldecir Para dividir Para atraer Contienda Para Para confundir Al pueblo Pero que bueno Que hay Hombres y mujeres Que han dejado Buenos legados Hombres y mujeres Que le han creído A Dios Hombres y mujeres Que han sido Fieles Que han sido Íntegro Y quiero Y quiero terminar Yo quiero Dejar un legado Dejar un legado Antes de partir En esta tierra Yo quiero dejar Evidencias De que Dios Estaba conmigo Quiero que se queden Los mensajes Quiero que se queden Los milagros Quiero que se queden Las señales Quiero que se queden La manifestación Aleluya Si hay alguien Aquí hoy Que me dice Pastor Yo no quiero Llegar con las manos Vacía al cielo Yo quiero dejar Un legado Antes de irme Yo siento Orar por ti Antes de entregar Yo quiero que alguien Que me diga Pase aquí adelante Y me diga Pastor Yo no quiero Salir de esta tierra Sin dejar un legado Yo quiero orar Por un Josué Yo quiero orar Como hizo Moisés Por un Josué Le quiero imponer Las manos A alguien A alguien Que ya peleó En el secreto A alguien Que ya peleó En oración A alguien Que le dijo A Dios Si mi vida Te sirve Úsala Si mi vida Te es útil Úsala Quisiera orar Por ti Aleluya Te adoramos Te adoramos Si hay alguien Santo Santo Si hay alguien Pasa ahora Quiero orar Por ti Para que haya Una activación Quiero orar Por ti Para que tus fuerzas Te sean renovadas Quiero orar Por ti Para que todo Lo que estaba Retenido Se suelte Quiero orar Por ti Para que cumplas El propósito Quiero orar Por ti Para que el llamado Se complete Porque no vas A salir De esta tierra Sin antes Ver lo que Dios Hablo de ti No vas A salir De esta tierra Sin antes Ver la manifestación De lo que Dios dijo Que iba a ser A través de ti No es el tiempo De muerte No morirás Sin ver Lo que Dios Te prometió Vamos Vamos Yes 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 Jesúa 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 Aleluya Si son solo ellos, oraré por ellos Si va a pasar, pase ahora Porque después que haga esta oración, entrego Hay una activación 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 Ustedes son pareja Son pareja Agárralo de la mano Levántale la mano al cielo La iglesia orando con ellos Quiero la iglesia orando Lo que pasaron Cierre sus ojos, levante las manos Padre así como Moisés Puso la mano sobre tu siervo Así pongo las manos sobre ellos Y declaro que van a ser fructíferos Declaro que van a fructificar Declaro Dios Que no saldrán de esta tierra Que no saldrán de esta tierra con las manos vacías Hoy vengo a activar el propósito Hoy vengo a activar el llamado Hoy vengo Señor a impulsarlo Al destino profético Al cual tú lo has marcado En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Hay una activación sobre ti Lo que estaba dormido Hoy se despierta Lo que perdiste hoy Dios te lo entrega otra vez Lo que perdiste hoy Los recupera Veo que los recuperas Hay un llamado sobre ti Ahora Espíritu de Dios Ahora imparto Imparto Ahora 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 Imparto Imparto de lo que Dios me ha dado sobre ti Hoy transfiero La unción La autoridad Ahora Sobre ti Ahora 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 Recíbelo 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 Dones de fuego Lenguas de fuego Dones de sanidad Ahora 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 Levanta las manos Levántala Gracias Padre por este joven Ahora 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 Era pasaya Era pasaya Era pasaya Ve acá Levanta las manos Levántala las dos En el nombre de Jesús Activo tu llamado Activo tu llamado Activo tu ministerio Activo tu ministerio Ahora 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 Ese llamado que Dios te hizo Personalmente Lo activo en esta hora Ahora 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 Fuego del Espíritu Ahora En el nombre de Jesús Ahora Ahora Levanta las manos No varón Porque no vas a llegar Con las manos vacías Hay llamado Hay ministerio Hay profecía Que tiene que verla No puede morirte Sin anteverla Era pasaya Te transfiero Ahora Ahora Fluye evangelista Fluye evangelista Fluye 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 De lo que Dios Me ha dado Te doy Porque lo has peleado En oración Porque lo has peleado En oración Lo que hoy Te transfiero Fue porque ya Lo peleaste En oración Ahora Oro por este hombre Padre Para que las manos Se le llenen Que lleguen con evidencia Delante de ti Gracias Jesús Ahora Fuego del Espíritu de Dios No soy el mismo No soy el mismo Agárrense de la mano Venga Agárrense de la mano Ponte al lado Barón Oramos por ello Venga Levanta las manos Oramos Agárrenle la mano ahí Padre transferimos De la unción De la autoridad Que tú nos has dado Del Espíritu Que tú nos has dado Le transferimos Para que sean Fructíferos Para que sean Fructíferos Se rompe Toda esterilidad Se rompe Toda esterilidad En ello Declaro frutos Declaro frutos Quiero que la iglesia Levante la mano Aún los que no pasaron Levántela Padre oro Por esta casa Declaro Dios Un despertar En esta hora Declaro un viento Recio Sobre esta casa Declaro el viento Que sopló En el apocentro alto Declaro un viento Recio Que empieza A soplar ahora Empieza a soplar Ahora Empieza a soplar Ahora Ahora Sopla Levanta la mano Levántala Levántala Era Ahora 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 Yes Si mi Dios Sopla 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 Deje con Las manos Vacías Dígale Tu propósito Se cumplirá En mi vida Tu propósito Se cumplirá En mi vida Dale un aplauso A Dios Quiero hacer Un llamado Quiero hacer Un llamado Ya se hizo Ya se hizo El llamado Ahorita Pero Quiero hacer Un último Llamado Si hay alguien Que me dice Pastor Ore por mi Por salvación Habrá alguien Que me levante La mano Para orar Por salvación Algún amigo Algún amigo Pues gloria al Señor Dígale